Se viene reuniendo un grupo de economistas liberales que se hacen llamar el Grupo Perro. ¿Pero quién es Perro? Jaime Perro es un abogado e intelectual que oficia como líder de este grupo que busca reestructurar la economía argentina. Uno de los miembros de este grupo es designado por Videla como nuevo ministro de Economía. José Alfredo Martínez de Hoz es un abogado y economista proveniente de una antigua familia tradicional. Su tío Tartar Abuelo fue traficante de esclavos, colaboró con los invasores ingleses y apoyó al Virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Su abuelo, José Toribio, fue el fundador de la sociedad rural. Yoé, como le dicen sus amigos de la alta sociedad, es miembro del Safari Club Internacional. El día que hoy día lo llama para asumir como ministro, Yoé está cazando leones y elefantes en Kenia, en África. Para Martínez de Hoz hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno del subsidio estatal. Para Martínez de Hoz hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los desinios del mercado y el capital especulativo. Se ha definido el segundo capítulo en la historia colónica argentina. El nuevo ministro asume el 2 de abril de 1976, y ya de entrada pretende arrancar de raíz los últimos 30 años de modelo de desarrollo peronista. Con una inflación anual del 450%, suspende las paritarias, congela los salarios, y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo a la industria nacional, y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que por supuesto beneficia directamente a los sectores más poderosos del campo. Bajo el lema achicar el Estado es agrandar la nación, Martínez de Hoz comienza a desmantelar al sector público, y para poner freno a la inflación, comienza a tomar deuda y reduce la emisión monetaria. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estaticante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Las políticas brutales de Martínez de Hoz son sólo posibles por el apoyo de Videla, que se siente personalmente identificado con su ministro. Un plan así sólo puede ser impuesto por medio del terror.